Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos encontrar publicaciones de Facebook de una fecha determinada, es decir, cómo podemos poner nuestras publicaciones por orden cronológico y buscar rápidamente las publicaciones que hemos subido en un intervalo de tiempo que nosotros queramos. En primer lugar, abrimos la aplicación de Facebook en nuestro dispositivo y a continuación vamos abajo a la derecha donde aparece la opción de menú y ahora vamos a pulsar arriba donde aparece el nombre de nuestro perfil para que nos lleve a nuestro perfil de Facebook. Una vez que estamos aquí, tenemos que darle a los tres puntos que veis justo aquí a la derecha y ahora le vamos a dar a la parte de actividad, que es esta de aquí. Seguidamente le damos a la primera opción que estáis viendo que es tu actividad en Facebook y bajamos hasta la segunda opción que es publicaciones. Le damos y ahora le damos a la primera opción que es tus publicaciones, fotos y vídeos. Y una vez que estamos aquí, como veis, aparece directamente el listado con todas las publicaciones por orden cronológico. Ahora bien, realmente esto es lo mismo que tenéis en el perfil, pero si queréis filtrarlo por fecha de forma más específica y más rápida, podéis darle aquí arriba a la izquierda al icono del filtro y como veis hay una opción que dice fecha, que es la segunda. Pulsamos y podéis seleccionar el intervalo que queráis desde una fecha hasta otra diferente. Lo seleccionáis, que empieza el intervalo y la que termina, buscáis dándole arriba a la derecha y aparecerán todas las publicaciones que habéis publicado en ese intervalo de tiempo. Si este tutorial lo has encontrado útil, recuerda que tenemos miles de tutoriales sobre aplicaciones en nuestro canal. Para la siguiente duda, siéntete libre de buscarla directamente en el buscador de nuestro canal. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.